...2019, como así también el caso de Palavicini, que va a hablar sobre este registro de oposición. Así que buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Roque, gracias por la invitación. Bien, antes de comenzar con los temas tratados en el día de hoy, que vamos a tratar hoy, bueno, ¿está previsto ya que venga el gobernador? Exactamente, el día de mañana el gobernador se hace una escapada hasta Vicuña Maquena a los fines de inaugurar la obra que se ha hecho de ampliación de los piletones, o sea, de la pileta de decantación para recepcionar los efluentes cloacales en el predio que se habían hecho las anteriores y que, bueno, se hicieron algunas complementarias, una donde van a terminar desagotando los camiones atmosféricos y otra complementaria de las que ya estaban, más un sistema de cloración. Bueno, toda esa obra, más parte de una red troncal y estaciones de bombeos que también se han hecho con, bueno, un programa y un subsidio enviado por el gobierno de la provincia de Córdoba y, bueno, el señor gobernador va a estar mañana para inaugurar esa obra, precisamente. ¿Se cambió el lugar, digamos, de la conferencia o del acto y también el horario, Carlos? Sí, en principio hoy va a ser a las 10 de la mañana, iba a ser en un local céntrico, y, bueno, hoy vino, ya llegó la gente del protocolo y nos indicó que, bueno, lo vamos a hacer allá en el predio mismo a las 10 y media de la mañana. Es decir, que va a venir, va a hablar dos minutos y va a cortar la cinta y se va a... Exactamente, como para decir que se estila ahora de todos los funcionarios, los gobernadores, los presidentes, me parece que están teniendo esa temática, debe ser para optimizar los tiempos, pero en definitiva sí, va a ser una visita muy corta. Bien, el tema nuestro, o sea, el tema de ustedes, no nuestro, sino... Pero, bueno, concierne a todos, ¿no? Porque el registro de oposición de la obra de gas, nosotros estamos pasando un comunicado, doctor, ¿cómo es? Bueno, la obra de gas, una vez inaugurada la planta reductora de presión y los gasoductos troncales en aquella oportunidad, la última oportunidad, que precisamente vino el gobernador Schiaretti, a partir de ahí se empezó a trabajar con la red de distribución domiciliaria de gas natural. Se ha hecho un primer tramo que, bueno, obligatoriamente la firma concesionaria y prestataria del servicio, que es ECOGAS, debe hacer, que eso prácticamente se está terminando y que lo hemos dado en denominar la etapa 1. Y estamos planificando la etapa 2, que incluye el otro costado de la avenida Ide, se ha hecho de un costado, el otro costado, la parte céntrica y el barrio Rafucho, y algunas pequeñas partes de la avenida Rizzati. Eso se, bueno, como te decía, es la etapa 2, se abrió el registro de oposición, que comprende tanto la etapa 1 como la etapa 2, bueno, para que la gente sí tiene algún tipo de inconveniente en que la obra se haga, ya sea por las características técnicas de la obra, por el costo de la obra, por la forma de realización o por lo que fuere, concurre a la municipalidad y exprese su oposición por escrito. Eso, indudablemente, se debe hacer en base a una ordenanza, que es la 895-2010, que establece el procedimiento para el registro de oposición de una obra de infraestructura y de importancia como esta. Lo mismo pasó cuando se hizo en las cloacas o cuando se hace algún tipo de cuadra de pavimento, bueno, todo ese tipo de cuestiones se deben cumplimentar, administrativas. Una vez eso terminado, si no hay la suficiente cantidad de oposiciones, la obra queda en firme y se concluye, se hace, pero previamente a los efectos del pago de la misma por una contribución por mejora, vamos a remitir todos esos antecedentes al Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante apruebe la correspondiente ordenanza que la declare de utilidad pública y de pago obligatorio. Y ya en la notificación que se le ha enviado a los vecinos, ya hay una estimación de lo que va a ser el costo y la forma de pago. ¿Qué quiero aclarar? Porque, bueno, hoy he estado prácticamente toda la mañana atendiendo gente y haciendo estas aclaraciones, que a quien le ha llegado esta notificación es porque está inmerso dentro de la zona geográfica donde va la etapa 2 de la obra y la etapa 1 que está prácticamente terminándose, pero que no necesariamente tiene que empezar a pagar ahora, sino que luego de que la ordenanza esté aprobada y la contribución por mejora creada, allí los vamos a notificar nuevamente y allí sí van a tener un plazo para venir al municipio y elegir la forma de pago. Eso es, a grandes rasgos, Roque, lo que implica el funcionamiento del registro de oposición. Tiene que haber más del 50% de las personas afectadas por la obra que se opongan para que la obra no se haga o se revise, se rediseñe y se haga de otra forma. Yo estaba hoy, cuando sabía que venían, yo me tomé el trabajo de tomar justamente los anuncios del gobernador para escuchar bien lo que él había anunciado y además también para preguntar, ¿no? Es decir, él decía que el programa de gobierno tiene que ver junto de COGAS de tomar a su cargo los primeros 4.500 metros. ¿Eso tiene costo para el vecino o no tiene costo para el vecino o un costo menor, digamos? No, en realidad el costo para los vecinos se va a calcular para todos de la misma forma. Lo que eso contribuye a que el costo general de la obra tenga una pequeña reducción porque hay una parte que el municipio no va a gastar para hacerla, que son esos primeros 4.500 metros que los ha contratado y los ha pagado ECOGAS. No obstante, por una cuestión de justicia, a todos los vecinos que les toca la obra se le va a cobrar. Indudablemente que en el costo general de la obra, que haya 4.500 metros que ya están aportados de otra forma, hace que tenga una pequeña reducción que también se prorratea entre todos los vecinos de la localidad. Porque si no malentiendo eso ya estaría pago, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, el municipio... Te explico. ¿Cómo vamos a hacer la segunda parte, la segunda etapa? Con un fondo que tiene la provincia que nos va a proveer del dinero y nos va a dar un plazo para devolverlo mensualmente. Entonces vamos nosotros a cobrarle a los vecinos para poder devolver ese dinero a la provincia. En este caso, de estos 4.500 metros, no hay que devolvérselo a nadie, es como una especie de subsidio, si se quiere. Pero en el cálculo general hace que todos paguen algún peso menos, porque ya hay una parte que no hay que devolver. No sé si queda claro lo que... A ver, quizá vos... Permitime agregar también que en la primera etapa se ha priorizado todos los colegios, ¿bien? Que son todos los sectores, colegios, secundarios, el hospital municipal, la municipalidad, que son sectores que obviamente no van a pagar. Entonces parte de la obra del subsidio va directo, digamos, a los colegios, a los clubes, bueno, a todo, que no van a pagar. Entonces ya ahí tenés una parte que no va a ingresar, más junto con lo que dice Carlito, que va a generar un pequeño beneficio. Y aparte, otro planteo que hizo la provincia fue decir, bueno, nosotros vamos a este beneficio, pero hay que prorratearlo sobre toda la ciudad, sobre todo los ciudadanos. Entonces lo que tenemos que buscar después, dice, son las personas que realmente no puedan pagar, es presentar toda la información que nosotros ya hicimos de esta primera etapa, se hizo, digamos, un primer relevamiento, se mandó a la provincia, ellos toman ciertas variables, bueno, ya han aprobado muy pocos casos de que efectivamente no tienen que pagar absolutamente nada, ¿bien? Hay algunos casos en que van a estar subsidiados en una parte. Pero bueno, eso lo vamos a ir manejando con la provincia, pero sí, como dice Carlito, digamos, a ver, genera un beneficio, pero prorrateado para toda la ciudad, digamos, no solamente al sector, no es que al sector que le toque ese no va a pagar, se ha notificado a toda la provincia. Muy similar a lo de la falta, digamos, ¿no? Sí, exactamente. La idea es que este pequeño beneficio, que es más, la misma provincia del plantio, este pequeño beneficio es que tiene que llegar a toda la ciudad. Arrancamos por un sector priorizando la parte pública, hospital, colegios, pero esto tiene que llegar a todos los ciudadanos. Entonces, dice, ustedes armen el fondo, cobran la contribución por mejora con todo el que pueda pagar y con eso van generando y van haciendo más obras. Claro, y la otra pregunta que había notado, donde también dijo que el gobierno subsidia con un 30% para los vecinos que son más pobres y más vulnerables a aquellos que no lleguen a un sueldo mínimo. Eso también se toma en cuenta. Eso nosotros ya hicimos el relevamiento hace dos meses aproximadamente, fuimos, tomamos los casos y mandamos todos los datos a Córdoba, al Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio es el que se encarga de cruzar datos, es decir, ¿qué pasa? Que cualquier persona que tenga más de una propiedad, un vehículo de cierto modelo, todo, por más que tenga a lo mejor un sueldo mínimo, nosotros nos dimos cuenta, lo han dado de baja, no lo consideran. Son muy estrictos, digamos, en el cruce de datos que hacen ellos. Nosotros lo único que mandamos es el relevamiento, la encuesta que hicimos y ellos decidan. Nosotros en esto no lo maneja la municipalidad, sino la provincia. ¿Puede ser que el costo de la obra tenga un costo de 35.000 pesos acá? No, el costo de la... Pregunto porque me ha llegado alguna información. No, no, el costo de la etapa, de la segunda etapa, es de 35 millones de pesos. Quizás ahí está un poco la confusión. Después el costo de eso, en la contribución por mejora que nosotros vamos a generar y con los cálculos, con un sistema de tres índices que hemos tomado, a alguno le puede dar 35.000 pesos, pero hay gente que le da 10.000, hay gente que le da 20.000, hay gente que le da 15.000, es variado de acuerdo a los metros de frente, a la superficie del terreno y a la evaluación de lo construido. Entonces, no es un monto lineal por metro de frente, que eso es una aclaración que queremos hacer porque por allí la gente, se va a encontrar dos vecinos que tienen los mismos metros de frente, pero que de pronto uno tiene más metros de fondo que el otro, o distinta construcción, o más nueva, más costosa, entonces va a haber una diferencia entre un vecino y otro al momento de pago. Si es disponible el servicio, pedir las habilitaciones correspondientes, precisamente ECOGAS para que le brinde servicio, y ECOGAS le va a su vez a decir si le puede habilitar las instalaciones que tiene, si tiene que hacer alguna reforma, si tiene que cambiar algo, pero bueno, eso ya es cuando la obra esté y esté habilitado el servicio. ¿Qué es lo que va a pasar en esta primera etapa que a corto plazo el servicio va a estar habilitado? La última pregunta sobre el tema, ¿se va a extender el plazo del registro de oposición? Porque FENSE ahora es el 28, no sé si ustedes tienen que la gente, que toda la gente... Sí, tenemos esa idea de extenderlo 15 días más, porque vemos que entre que hemos logrado repartir las... O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos mandado a la gente propia del municipio repartir, y la gente por ahí va y no encuentra nada. Entonces le hemos pedido que no lo deje por debajo de la puerta, que vuelva, que le haga firmar la recepción, para que todo el mundo realmente se... Para que se informe. Claro, entonces eso ha llevado unos días que ha comido los días que obligatoriamente tenemos que dejar por el registro de oposición. Entonces eso ya lo habíamos hablado, la posibilidad de extenderlo probablemente 15 días más, ya lo vamos a evaluar, para que realmente la gente tenga tiempo de llegarse al municipio, de que los podamos atender y que les podamos explicar uno por uno cómo es esta situación. Y déjame agregar un tema, Roque, con respecto a los números, que la gente lo que sí se plantea, y que no es lo que definen ahora, porque por ahí la gente ahora se... Es lo que decía Carleto, que por ahí creen que ya tienen que definir cómo van a pagar, no, que se queden tranquilos, que esto simplemente es la oposición a la obra o no. Bien, pero para que ya vayan sabiendo, ya aprovechando que estamos hablando del tema, es que los planes que nosotros hemos armado van a tener hasta 48 cuotas, o sea, va a haber 12, 24, 36, 48 cuotas. Bien, que fue un poco lo que planteó la provincia, darle facilidades a la gente para que pudiera pagar. Entonces, lo que hemos calculado, bueno, el plan más largo que se va a dar es de 48 cuotas, y que seguramente cuando nosotros mandemos una notificación eligiendo el plan, si por esa casualidad a alguien no le llega o todo, que se queden tranquilos, que siempre al que no eligió se le pone el plan más largo. Por ahí si le dice, no, me llegó la nota, no fui a elegir, bueno, quédense tranquilos, que siempre si alguien no fue, se le va a poner el plan de 48 cuotas, y de última después puede ir y cambiarlo, no pasa nada. De todas maneras, también, la gente que se quede tranquila, nos ha pasado con el pavimento, gente que eligió 12 cuotas, y hoy en día viene y me dice, Agustín, necesito cambiarlo, perfecto, se extiende. No hay problema en eso, que no se ponga nervioso por ahí la gente, porque piensa que no puede cambiar nada. No, no hay problema con ese tema. Hoy, sin ir más lejos, me tocó un caso de una señora, lógicamente viuda, jubilada, con un ingreso pequeño, si se quiere, pero bueno, que tiene dos propiedades donde le va a pasar la red. En una tiene que pagar 10.000 pesos, y la otra tiene que pagar 20.000 pesos. Claro, es un dinero que es complicado pagarlo de una sola vez. Pero cuando nos pusimos a hacer los números, en definitiva, eso le da entre 500 y 600 pesos por mes, eligiendo el plan de 48 cuotas. Con lo cual ya no es tan difícil de afrontarnos. Entonces, bueno, la gente, lo primero que tiene que hacer es ver todas esas posibilidades y ver en cuál de las cuotas se siente más cómodo o puede pagar. Llegado el momento, o sea, hoy con esta notificación ellos empiezan a tener una idea de cuánto le va a salir la obra y cómo la pueden pagar. Pero les vuelvo a repetir, no la tienen que pagar ya todavía. Con lo cual tienen un tiempo, esto entre una cosa y otra va a pasar para el año que viene, donde van a empezar a pagar y donde van a empezar a tener que optar por esta forma de pago. Sí, y también con la forma de, un poco el costo que va a tener cada uno, la elección que hicimos de esta fórmula de cálculo, que es, por ahí en el pavimento, sobre el metro lineal de frente es más razonable, porque lo que uno utiliza. En cambio en el gas, como al que tenga una casa más grande, tiene una mejor ventaja. Por eso es que utilizamos tres variables para hacer el cálculo. Por ahí, uno que tiene una persona que tenga 400 metros construidos, no es lo mismo que una persona que tiene 50 metros. O sea, la obra la va a aprovechar mucho más. Entonces, esta fórmula que hemos utilizado va, justamente esa persona que tiene 400 metros, va a pagar mucho más. Pueden tener las dos casas 10 metros de frente, pero si tenés 300 metros construidos con 350 metros construidos, va a pagar mucho más este. ¿Por qué? Porque efectivamente, para calentar la casa, para todo, va a ser una mayor utilización de la obra y por eso es que se utiliza esta fórmula. Sí, y además, para terminar con esto, el tema es que la gente vaya al registro de oposición, porque después no ocurra que por ahí, bueno, a mí no me tocó, yo no quiero la obra, nadie me informó. Lo importante es que uno, cuando llega el cedulón, a la casa, donde te dan toda la información, uno se acerque. Y por la duda, para cerrarla, cualquier duda que tenga la gente en la página web de la municipalidad, o apenas ustedes entran, les va a aparecer el registro de oposición, entran ahí, está el plano, a todos los lotes por lotes pintado el que le toca la obra, así que puede entrar el que tenga alguna duda, porque por ahí no llegó la notificación o no lo encontraron, entra en la página web y va a poder bajar toda la información y sacarse la duda si le toca o no la obra. Agustín, bueno, ¿qué hay del presupuesto? Yo sé que, bueno, justamente como dice, presupuesto, porque después tiene que pasar por el Consejo, ¿no? Exactamente. Bueno, el presupuesto la semana pasada lo presentamos, un poco demorado, porque bueno, con todo este contexto nacional y provincial, no estaban aprobados los presupuestos de la Nación y de la Provincia, con lo cual yo pedí una extensión, lo acordamos tanto con los concejales nuestros como de la oposición, estuvieron de acuerdo, lo presentamos la semana pasada y bueno, se aprobaría en los próximos 15 días, digamos, tiene que tener una resolución, no sé si saldrá igual o tendrá algunas modificaciones, eso lo sabremos acá 15 días. El panorama general del presupuesto es, nosotros este año hemos aumentado un 20% los impuestos y estamos hablando de que vamos a tener una inflación más o menos del 40 al 45%, con lo cual llevamos un retraso ya de 20, 25%, que necesitamos recuperar para equilibrar de vuelta la finanza, porque nos ha generado, la verdad que estamos llegando muy justo a fin de año, como todo el mundo, obviamente, pero bueno, tomamos, una de las opciones fue en su momento decir, nos sentamos ahora a mitad de camino y aumentamos los impuestos y nosotros dijimos, no, bueno, tratemos de llegar a fin de año, esperemos, y a fin de año acomodamos todos los números, así que fue lo que decidimos, así que tenemos ese retraso más, una proyección de unos 25% que están hablando de la inflación del año que viene, que bueno, genera un impacto muy alto. En el presupuesto que nosotros que hemos elaborado, en lo que hemos, en lo que es la tasa de servicio, que es la principal variable que nosotros utilizamos, el aumento propuesto desde el 40%, esto obviamente siempre estamos hablando de promedio, hay muchos casos que tienen 30% de aumento, 35%, bueno, los techos los hemos puesto entre el 40% y el 30%, agregando un detalle también, no menor, que es el tema del alumbrado público, que el alumbrado público ya, una parte de lo que era que cobraba sellar del 12 y medio está cobrando el 10%, porque ya hay un 2 y medio que es para inversiones que nos tenemos a hacer cargo nosotros, así que eso que no se cobraba lo vamos a tener que empezar a recaudar por esta vía y con la posibilidad que eso no está incluido a futuro, es que si la provincia avanza con una normativa que tiene de que no puedan, que puedan cobrar solamente el consumo al alumbrado público es muy factible que si esa tasa baja más, lo que baje de la luz nosotros lo vamos a tener que incrementar en la tasa de servicio. Pero bueno, eso queda planteado en una artícula, si eso pasa, bueno, lo que baje de la luz será lo que se cobrará proporcionalmente por otro lado. Después lo que es el impuesto al automotor aumenta por el valor de los autos, estamos proyectando que por lo que yo estuve viendo en las tablas han aumentado un 50%, así que se va a tener un impacto un poco más alto y después la mayoría de las cosas van a andar más o menos en el promedio del 40%, que es más o menos lo que hemos estado viendo, lo que en la mayoría de los municipios están incrementando, provincia en promedio sacó el 36% para inmobiliario y el 50% para patente, porque eso es igual que nosotros. Así que bueno, es la forma de volver a equilibrar este presupuesto que se venía trabajando bien y bueno, todo este contexto que nos ha impactado a todos, no nos queda otra que ir hacia esos números. Así que bueno, ese es el proyecto. Agustín, de lo que se está pagando en lo que respecta a cloacas, asfalto, ¿va a tener un incremento eso? Cloacas va por, o sea, todos están atados a distintas cálculos, actualizaciones, el pavimento se actualiza, está relacionado mucho al cemento, con lo cual este año se ha incrementado mucho, hemos tenido unos reclamos, por eso te he dicho que han cambiado, hemos dado la opción de, nos hemos flexibilizado en los planes, ¿por qué? Porque como siempre dijimos, a ver, lo que vale una cuadra de pavimento hoy es lo que nosotros necesitamos para poder seguir haciendo pavimento en el pueblo. Entonces, lo que hacemos con la gente es bueno, como ha tenido, y yo digo, hasta el mes pasado llevaba el 36, 40% el aumento y porque el cemento nos ha aumentado casi el 55%, para que no demos ni idea de lo que ha aumentado. Cloacas, todavía no tengo mucho el cálculo, pero seguramente va a estar en el 40%, así que vamos a andar más o menos por ahí. El pavimento es lo que más ha tenido el impacto grande por el hecho del cemento que ha aumentado mucho, pero bueno, la idea es flexibilizar, decirle a la gente, bueno, vení, hace un plan más largo para que nosotros podamos, porque la idea es poder seguir haciendo como lo prometimos, es seguir haciendo el pavimento en otros lugares, en otros barrios. Exactamente, ¿el monto total de presupuesto para el año que viene? El monto total, estamos hablando de unos 388 millones contra 320 millones que tuvimos este año, en el global aumenta el 20%, pero bueno, ahí adentro lo que tiene es que ya Habitat, digamos, el impacto de Habitat ya va a ser mucho menor, entonces baja lo que es el gasto en obras, digamos, no es que, o sea, va a seguir habiendo obras, pero no, ya con tanto impacto como hubo en su momento con Habitat y si lo que se nos incrementa son los gastos corrientes que es lo que nos pasa con todos, que son los gastos en general, digamos, para poder el funcionamiento normal. Pero bueno, de todas maneras, en todo lo que es la parte de obra está proyectado todo el tema de lo que es esta primera etapa del gas, concluir con el pavimento, una etapa más de, estamos proyectando el tema de Cloacas para el barrio San Vicente, perdón, para el barrio Los Silos, San Vicente ya está terminado. Justamente inicia el troncal y poder hacer ya varias cuadras de barrio Los Silos y bueno, la idea es poder ir haciendo algunas cuadras más de pavimento y Cloacas, obviamente, ir completando donde han quedado cuadras sueltas de Cloacas, ir trabajando para, bueno, eso está todo proyectado. La contribución por mejora por Cloacas se sigue cobrando, la gente se sigue pagando y también ese dinero hay que ir luego del canto a seguir haciendo la obra. O sea, lo que es Habitat y el presupuesto de hábitat para Cloacas ya está concluido, ya está prácticamente hecho. Está faltando lo de Barrio Sur, los últimos 20 metros de troncal que haya en la calle Mistral, en la calle Mistral, que calculamos que ya eso antes del fin de año está listo para que ya todo el Barrio Sur quede conectado. así que... Sí, porque el Barrio Sur hoy tiene toda la red de hechas pero todavía no tienen la disponibilidad por esa situación que ya prácticamente está... ¿Hay algún incremento dentro de este presupuesto de lo que tiene que ver con paritaria, con el tema sueldo o es otro tema aparte esto? No, a ver, siempre uno en el presupuesto lo tiene considerado, digamos, uno considera varios escenarios dentro del presupuesto, bueno, estamos nosotros este año estuvimos en un aumento, el primer acuerdo había sido del 15%, el gremio pidió reabrir la paritaria, bueno, nosotros ante el planteo y reconociendo la situación la reabrimos, lo que sí fuimos muy claros en que había que ser muy cautos por esto, bueno, terminamos cerrando un acuerdo y van a cerrar en el 25% en el año y en enero nosotros tenemos, bueno, que sentarnos a revisar un poco a ver sobre lo que realmente cierra la inflación a ver qué diferencia la municipalidad está en capacidad de reconocer. El presupuesto tiene un reconocimiento pero bueno, no es solamente la variable de la inflación la que determina sino que nosotros tenemos varias variables más, puede tener el acuerdo muy relacionado también a lo que tiene que ver con la recaudación municipal, así que bueno, veremos a ver bien en qué número cerramos esta diferencia y obviamente, bueno, tenemos ya parte del presupuesto relacionado con la inflación del año que viene que también está considerado en la paritaria. El número final lo veremos cuando nos sentemos a negociar, pero sí, obviamente que tiene considerado un aumento para el personal. Muy bien, gracias como siempre por venir. Gracias Roque y un último segundito a la gente le queremos decir que no dude en llegarse a la municipalidad y sacarse cualquier duda que tenga que ver precisamente con la obra de gas para que puedan informarse correctamente porque por ahí la notificación si bien es lo más de presa que hemos podido hacer puede generar alguna duda y que los vamos a atender y le vamos a explicar para que también no se generen digamos informaciones que no corresponden. Así que por eso indudablemente también el tema de extender el registro de oposición va a ser un hecho. Es una obra muy importante y toda la gente tiene que le toca tiene que saber cómo va a ser y cuánto tiene que pagar y cómo y en qué momento o sea todos los detalles. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bien, hacemos la pausa y ya venimos. Te veo, te acompaña. Sigo Super Canal Arlink, Televisión HD, e Internet por Fibra Óptica para que tengas acceso sin límites a un mundo repleto de entretenimiento.